Este año la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, cumple 150 años, fue creada en 1870 mediante una ley que impulsó Domingo Faustino Sarmiento y es la entidad, digamos, que protege, el órgano del gobierno nacional que protege y acompaña el crecimiento de las bibliotecas populares. Porque las bibliotecas populares son eso, la propiedad de las bibliotecas es de sus socios, de sus asociados, digamos, en todo el país, pero la ley argentina protege a estas instituciones brindándole mediante CONAVIP una serie de beneficios. Bueno, si podrías mencionar cuáles son estos beneficios que reciben como biblioteca popular por parte de CONAVIP. Bueno, los beneficios son muchos, uno de ellos es el beneficio económico en cuanto a lo que es subsidios. Nosotros, actualmente, la CONAVIP hace 16 años, 15 o 16 años, que tiene un programa que se llama Libro por Ciento, que es un programa mediante el cual las bibliotecas pueden comprar en la Feria del Libro en Buenos Aires todos los años material con un muy importante descuento y con un subsidio que otorga la CONAVIP para esta ocasión. En este caso, este año, como la feria no se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, la feria para nosotros fue virtual y pudimos, igual tuvimos ese aporte de dinero y pudimos hacer las compras. Después, bueno, habitualmente otorgan anualmente un subsidio que es para los gastos corrientes de la institución, que es, digamos, un monto que se le podría llamar simbólico, pero que es muy importante saber que uno cuenta con eso para poder programar los gastos y, digamos, decidir a qué se va, en dónde se van a gastar los ingresos de la biblioteca, en dónde se van a invertir. También hay habitualmente otros programas, como, bueno, por ejemplo, nosotros hemos participado del programa Tesoro de CONAVIP hace un par de años, que era con subsidios también para poder mantener el patrimonio histórico de las instituciones. Hay subsidios para proyectos especiales, para proyectos de construcción, digamos, van sacando distintas líneas para cubrir distintas necesidades de las bibliotecas. Por otro lado, también hay toda una serie de capacitaciones que, bueno, en este momento son virtuales, pero también lo han sido presenciales en otras ocasiones, tanto en encuentros o en congresos en la Ciudad de Buenos Aires, como por zonas en distintos lugares del país. Nosotros hemos participado en una ocasión en Paraná, en otra ocasión en el Chaco, en la Ciudad de Santa Fe, con distintas capacitaciones en temáticas que son importantes para los bibliotecarios, como también para los dirigentes de las instituciones. Y bueno, después todo lo que es asesoramiento en cuanto al funcionamiento de las bibliotecas. Y también CONAVIP ha desarrollado lo que es todo el sistema de gestión, todo lo que es catálogo digital, catálogo online, administración de socios, y todos esos programas de informática que son muy costosos en la parte privada, digamos, CONAVIP los ha desarrollado, los mantiene, los va actualizando y los otorgó a todas las bibliotecas populares del país, también como para unificar. Hay un catálogo colectivo, digamos, donde uno puede ver los fondos de todas las bibliotecas populares. Pensaba que importante que es la CONAVIP para el funcionamiento de todas las bibliotecas populares y que por ahí uno no dimensiona. Sí, realmente, además, bueno, el movimiento de las bibliotecas populares, digamos, es un movimiento muy especial y muy único y que es mirado desde otros países con mucho interés, porque no hay en otros países esta organización de las bibliotecas. Las bibliotecas son privadas o son públicas de los estados provinciales o nacionales o municipales. En nuestro país, además del sistema de bibliotecas públicas, que van desde la biblioteca nacional hasta, bueno, las bibliotecas municipales o provinciales de los distintos lugares, hay un sistema de bibliotecas populares que no existe en otros lugares y que sería, yo creo, insostenible en este momento sin los dos grandes pilares. Que por un lado es la CONAVIP, la parte del Estado que sostiene esta actividad y por otro lado la parte de los voluntarios, porque todos los que administran las bibliotecas populares en este momento, todas las comisiones directivas son voluntarias, digamos, son parte de los asociados. En cuanto a eso, digamos, el funcionamiento es como un club. Sus asociados eligen en la asamblea quienes van a administrar y a dirigir la biblioteca. Bueno, Cecilia, y como parte de este 150 aniversario de la CONAVIP se están pensando una serie de actividades virtuales para todo el mes de septiembre. ¿Podrías mencionarlas? Sí, bueno, este año sabíamos que se estaban planificando actividades presenciales, pero bueno, no han podido ser. Pero bueno, la CONAVIP nos está invitando a una serie de charlas a las que han llamado Recorridos Lectores, que van a ser todos los miércoles de septiembre por medio del Facebook de CONAVIP, que es de acceso libre, digamos, todas las personas pueden ingresar, buscándolo así, CONAVIP, con Belarga, lo van a encontrar. El día 9 de septiembre a las 18 horas, la escritora Claudia Piñeiro. El 16 a las 17 horas, Leo Oyola, que también es un escritor que también hace literatura para jóvenes. Y el 30 a las 18 horas, Luciano Saracino, que también es uno de los escritores de literatura infantil y juvenil, que en esta ocasión, en su charla, hablará sobre el género de la historieta. Bueno, ellos, los autores van a compartir sus experiencias personales en sus recorridos lectores, justamente así se llama el ciclo de charlas. Y bueno, conversarán referente a esas temáticas. Y además, el domingo 13 de septiembre, que es el Día del Bibliotecario, la CONAVIP lo celebra con un especial de narraciones a cargo de Ana María Bobo, también a las 19 horas, en el Facebook de CONAVIP. Bueno, así que, digamos, en todas esas actividades se puede participar sin necesidad de inscribirse ni nada, simplemente ingresando al Facebook de CONAVIP. Van a ver en el Facebook de la biblioteca, nosotros hemos compartido la información, así que ahí tienen bien los datos, los horarios y todo. Y realmente es muy interesante, no solo, digamos, para las personas que trabajan en el área de la literatura, los docentes, promotores de lectura, sino también para el público en general. Mucha gente es lectora de estos autores, como por ejemplo Claudia Piñeiro, que va a estar la semana que viene. Y, bueno, es muy interesante siempre conocer cuáles son, además, sus historias como lectores, digamos, más allá de lo que hacen como escritores.